7,000 de esos eran míos, a mí se me olvidó que yo tenía 7,000, que me dijeron 8,000 ayer. Qué costo sea, era el mensaje de la gran 82, me dijeron cash. Güey, sigo vendiendo por ahí, me queda. Güey, yo estoy cargado. Escucho, jefe. ¿Pueden apagar la mototita? Sí, señor. ¿Me desmonto? No, solo apáguenla. Está bien, está bien. Hola, ¿cómo están, comandante? Saludos. Déjame pararme aquí en la acera, no oye y me choquen. ¿Cómo está, comando? Saludos. ¿Sabes por qué lo detenemos? Sí, estamos trabajando en vía contraria, ¿verdad? Están en la zona contraria y se cogerán la luz roja. Sí, sí, disculpe, patrón, es que íbamos a hablar algo y no sé por qué no nos paramos de aquel lado, no sé. Sí, 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 tienen que tener más precaución porque este zombi es al contrario. Sí, exacto, y más pensamos en el tema del accidente, que nos habían chocado ya recientemente, la semana pasada, y bueno, tomamos esta decisión por temor realmente. ¿Tienen licencia de los caballeros? Sí, sí, señor. Claro, claro, claro que sí. ¿Podrían mostrármela? Vale, después proceder con el procedimiento de la luz roja. De acuerdo, sí. Yo tengo aquí la del caballero. Ok. Ok, ¿y esas motoras son de ustedes? Sí, sí, señor. Ok, pues vamos a revisar las motoras y todo está en orden con el procedimiento, ¿ok? Oh, ok, claro. Bueno, ayúdame, Figueroa. Yo reviso esto de aquí. Me he ido. Ya vengo. Este nene. Señores, no agarran calgao. La droga que me dio... Ok, ya. Y digo, salió. Barber Rosario. ¿Qué es eso? La moto me está... Barber Rosario, bien. Ok, ok. Eso está bien. Yo te vi de nada. ¿Y la de la...? Solo te quedé un año, un año para buscarla. Ya compadre, ya reviso de esta motoraja. En el salto, en el salto, en el salto, en el salto, en el salto. Ok. Ay, Dios, la verdad. Luis Arguineo. Eso mismo. Y no a los bananas. ¿Cuál f*** el hombre, comando? Arguineo, ¿no? Oye, el guineo, no te burles, no te burles. Lo que pasa es que a él lo dejan caer cuando era chiquito, ese nombre. ¿Están puerto? Es por la cabeza, oficial. Es por la cabeza. En el plato, ¿no? Hola. Dos. Tú te dirías el aguacate que te cae. Le procedes con el tique tú a uno, y yo le procedo a uno con el tique. Y el compañero que le proceda con otro el próximo tique. No, no, dale, mija. No, no, dale, burlense, burlense. Ok. Burlense, burlense. Oiga, este... Bueno, voy a empezar contigo, que... Comando, ¿cuál fue el nombre? Ya, ya, ya... No, 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 no. ¿Por qué no procedes? Luis, va para acá. Ok, so... Callao, voy a proceder con usted a... Ah, no, ahí, Dios. A ver, eso sí que es pel... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!